Hola, mi nombre es John Buitrago, ingeniero de sala para J Balvin, en el tour La Familia, junto a Becky G como invitada especial. Nos encontramos en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y vamos a mostrarles un poco de lo que hacemos con los Waves Vlogins en vivo. Inicialmente soy ingeniero de sonido de grabación como audio recording engineer. Cuando empecé en la primera etapa digital, cuando todo comenzó a cambiar hacia modelos más sofisticados, me refiero a consolas digitales, todos esos elementos que nos traía la tecnología actual. La primera vez que utilicé Waves fue en mi sistema de grabación. Me sorprendió mucho porque podía tener todo lo que yo quería guardado y podía tener muchos de los plugins que eran vintage en software. Entonces, pues la primera impresión que yo me llevé fue, wow, yo puedo tener grabado todo y puedo tener todos los plugins que pueda encontrar de modelos vintage, viejos o que yo amaba cuando estaba más joven. Entonces, esa fue la primera vez que yo utilicé Waves Plugins. La razón por la que yo utilizo Waves Plugins ahorita en vivo es básicamente porque me hace el trabajo mucho más fácil. Ahora tengo, no solo como les decía ahorita, cuando los utilicé por primera vez, sino que ahorita tengo todos los elementos del estudio. Pues obviamente los puedo traer. Al en vivo. Yo inicialmente cuando empiezo a trabajar con un artista, trato de estar en comunicación también con los productores, saber qué plugins se utilizan en grabación y tratar de traerlos al show en vivo. Las ventajas que tenemos para en vivo utilizando los plugins de Waves son inmensas. No solamente puedes traer todos los settings, todos los parámetros que utilizan los productores en grabación, sino que también podemos tener el control de muchas salas, de muchos auditorios. Ya saben ustedes que cuando uno está en tour, los venues van cambiando y uno va buscando la mejor forma para que estos suenen. Con Waves Plugins tú puedes encontrar todas las facilidades para poder tener ese sonido que tanto buscamos y tratar de estar lo más cercano que podamos, sino exactamente igual al disco. Porque finalmente nuestra labor como ingeniero de sonidos es llevar a las personas lo que los artistas graban en vivo. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande y con Waves Plugins podemos lograrlo. Eso es básicamente lo que yo veo como la mejor opción para en vivo de Waves Plugins. En cuanto a qué plugins son mis favoritos de Waves es una pregunta muy difícil porque tengo muchos. Pero si tuviera que hablar de uno en particular, hablaría del Non-Linear Summer. Para mí es un plugin que contiene básicamente toda la dinámica de mi show en cada uno de esos tres modelos de consolas que contiene. Allí es donde yo hago parte de la mezcla en mi Master Boost con este plugin. Para mí es el plugin más asombroso que tiene Waves. Bueno, actualmente para el tour me encuentro utilizando para la voz de J Balvin una serie de plugins que me ayudan demasiado y que yo amo. Particularmente empiezo con, básicamente empiezo con el SSL Channel, que es para mí el primer plugin de la cadena. Es mi Main Street, donde yo proceso toda la voz de él porque tengo el ecualizador, el High Pass Filter, el Low Pass Filter. Tú puedes tener allí muchas ayudas. Particularmente lo utilizo como el primero en la cadena. Luego utilizo el DSR de Waves para quitar un poquito de la sibilancia de la voz en la cápsula. Después de este voy al CLA 2A de Waves como compresor limitador que utilizo para su voz. Seguido de este utilizo otro plugin bastante importante que es el Rbox para controlar un poquito lo que es el ruido que viene un poquito del stage, otro que viene del público. Puedo tener realmente la voz lo más limpia que pueda. Y el otro, para finalizar, es en la cadena de todos estos plugins, utilizo el C6 o el C6, que es el último que utilizo para retocar o lo que necesite quitar o lo que necesite controlar de algunas frecuencias en la voz en ciertos conciertos particularmente. Adicionalmente, como efectos, utilizo como primera opción de reverb, está la R-verb de Renaissance. También utilizo el Guitar Amp solamente para algunas canciones donde utilizo la distorsión para los vocales y el H-delay como delay para el main vocal. Adicionalmente, tengo un delay también que es el Super Top porque lo necesito en estéreo y para ciertas canciones juego con él porque también lo utilizan sus productores. Soy una persona de hablar mucho con los productores. Mosty, su ingeniero, y Sky, su productor, son muy cercanos y siempre nos ponemos de acuerdo, investigo un poco de qué utilizan en el estudio y lo traemos acá en vivo. Para la batería utilizo el SSL Channel en el bombo, en el redoblante y en los toms. También utilizo el Transient X para ellos. Adicionalmente, tengo dos subgrupos. Uno de ellos no tiene nada de procesamiento y el otro tiene mucha compresión, o sea, algo de compresión paralela. Estos dos grupos van a un NLS Channel que va directamente hacia el NLS Bus en mi Master Bus. Prácticamente allí controlo toda la batería. Para los overhead, los utilizo en un canal estéreo y allí los proceso con un C6, que es un plugin maravilloso y que puede controlar todo el hardsheet, que puede provenir de los cymbals o de los platillos en el escenario. Esto es básicamente lo que utilizo para la batería. Para el bajo, bueno, actualmente en este tour tengo dos fuentes de bajo o dos tours. Una es el bajo como instrumento y la otra es el Bass Synth, que es un bajo sintetizador. En el bajo como instrumento utilizo el Renaissance como primer plugin en la cadena. Luego utilizo el C6 en Saishen con el Kick Out, que viene desde mi consola, desde mi canal de bombo, para poder tener control de ciertas frecuencias en cuanto a los graves. Para el Moog o el Bass Synth utilizo el C6, solamente el C6, porque es un bajo que es electrónico y pues con el C6 tengo todo lo que yo puedo controlar o puedo agregar a este mismo. Bueno, para las guitarras utilizo inicialmente el Renaissance X también, es un plugin maravilloso porque te permite rescatar muchos armónicos de ella. Y luego de allí paso a un C6 o C6, donde la proceso finalmente. Y después de este también inserto un NLS Channel en un grupo donde están todas las guitarras y este va directamente también, como las baterías, al NLS Boss en mi máster. Allí es donde tengo el control de estos y bueno, puedes lograr resultados asombrosos, porque ahí puedes controlar todos los armónicos y agregar los colores vintage de las consolas que puedes tener con el NLS Boss. Bueno, para los keyboards yo uso normalmente muy poco procesamiento, pero en este caso he encontrado que en el Edge Comp tú tienes la forma más práctica para poder tener, no tener tanta compresión porque son teclados electrónicos y que ya tienen una cantidad de procesamiento que no vale la pena agregar. Pero para darle un poco de punch y tenerlo bien compacto en la mezcla, utilizo la Edge Comp para poder controlar esto y también agregar ese color del punchy que necesitan. Compresión realmente muy poca, pero sí me da el color y me da el punchy que necesito en los keyboards para mi mezcla. Bueno, para la secuencia y para el DJ nos encontramos utilizando actualmente en el DJ el C4 o C4 y en la secuencia utilizo el C6 solamente para controlar ciertas cosas, como les digo, dependiendo del lugar o el tipo de venue que estemos, allí lo puedo hacer. Básicamente nuestras secuencias tienen mastering, o sea, que están muy cercanas al disco y no tenemos mucho que hacer. Lo mismo para el DJ Bull, o sea que con estos dos plugins puedo tener el control total. Para mis salidas o el Boost Master de la consola, yo uso regularmente el SSL Comp, que es un plugin maravilloso que te permite tener el control de todos los canales o de toda tu mezcla. Finalmente allí, es como si los juntara a todos y les dijera, bueno, aquí estoy, vamos a sonar y todos juntos. De allí voy al NLS Boss, que es un plugin también maravilloso, donde controlo todo y cada uno de los canales que he insertado en el SS Channel. Así como expliqué ahorita, los drums, el bajo, la voz, etc. De allí, para tener el último eslabón de la cadena, que es el que controla todo en cuanto a multibanda, es el C6 otra vez, indiscutiblemente. Y bueno, eso es básicamente lo que utilizo en la cadena de plugins en mi Boost Master. El principal objetivo para nosotros como ingenieros de sonido es traer al live o al concierto para la gente que viene el disco del artista en vivo. O sea, quiero decir, es muy importante que la gente que viene a nuestros conciertos se lleve la mejor impresión y que pueda tratar de percibir lo que ellos escuchan en su casa o en la radio. Todo esto no se puede lograr para mí sin Waves, porque es como les decía antes, yo traigo todos los plugins del estudio en vivo. Y es ahí donde yo puedo tener el control de la mezcla, del sonido y de cada uno de los elementos que contiene la música de mi artista. Muchas gracias a mi familia Waves por venir a nuestra gira, a venir a nuestro tour y a ser parte de él, por regalarnos un poco del tiempo de ellos para ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.